¿Quieres? ¿Quieres? Por favor, ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres la bien con Valencia o qué? Es bueno a ver a Valencia, ¿eh? Es bueno a ver a Valencia, mis hijos, ¿eh? Grande Arnau. Arnau. Hombre, eh... ¡Qué grande Arnau! ¡Grande! 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 ¡Max! Pero mira para acá ahora, si no os haces la foto. ¡Claro, claro! Espera, ponte ahora la viña con él. ¡Arnau! ¡Qué grande Arnau! ¡Qué grande! Espera, espera, pon la foto, la foto. Yo te lo parto, ¿vale? ¡Arnau, Arnau! ¡Hace la foto! ¡Grande, Arnau, grande! ¡De la licencia! ¡De la licencia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para, espera, por favor! ¡Para! ¡Puja un segundo, un segundo! ¡De la licencia, un segundo! ¡De la licencia, un segundo! ¡De la licencia! ¡Sí, ya se la hago allá! ¡Para, que te hago la foto! ¡Es que no sé si te en recordes! Es que em vaig... El cap de semana que ve y no nos vam veure, porque tenia cobre. Estarás por aquí, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Que me la las amigas! ¡Vale, perfecta! ¡Gracias!